Harbecker dice que puedes ser millonario o tener razón. ¿Querés tener razón? Vas a morir pobre como las ratas. O, o podés cerrar la boca, evitar el juicio, escuchar de manera activa lo que te está diciendo la gente y crear el mejor producto sobre tu nicho de mercado. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brayloski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Hay una frase de Henry Ford que a mí me encanta y está en la mayoría de las biografías de él, así que debe ser cierta. Dice, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, seguramente me hubieran pedido un caballo más rápido. Y yo soy un convencido de que es así. Cuando uno le pregunta a alguien qué es lo que quiere a la hora de desarrollar un producto o desarrollar un servicio, la mitad de las veces la gente dice lo que quiere, pero no lo que necesita. Porque en realidad muy poca gente sabe realmente lo que necesita a la hora de desarrollar un negocio. Muy poca gente sabe lo que realmente necesita a la hora de empezar un emprendimiento. Cuando ustedes ven lanzamientos o productos, no hablemos de lanzamientos, cuando ustedes ven productos como Facebook, como en su momento MySpace, o Hi-Fi, o Twitter, o LinkedIn, están viendo productos que partieron de una necesidad propia del desarrollador por, de alguna manera, cumplir con su ego. Pero en algún punto hacen un twist, hacen un cambio, hacen un giro que les permite escuchar lo que el mercado está pidiendo para convertir sus productos en eso que la gente busca en realidad. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué de las tres redes sociales principales en 2014, en 2004, en adelante, 2004, 2003, 2004, 2005, solo quedó Facebook? Inicialmente Facebook solo se podía ver si pertenecías a alguna universidad de los Estados Unidos. Así nació Facebook. Uno, es más, uno tenía que tener un email de una universidad. Ellos tenían puestos los dominios a los cuales, desde los cuales se podía acceder. Vos podías darte de alta. Mi primera cuenta de Facebook, por ejemplo, tenía el dominio de meet.edu. ¿Por qué? Porque ellos habían cargado el listado de dominios de la universidad y solo si tenías un email de la universidad podías podías acceder al registro en la plataforma. Facebook empezó como una comparación entre de gente, una comparación de chicas. Los chicos votaban las chicas más guapas, más lindas de la universidad y publicaban las fotos de las chicas. En algunos casos las fotos eran sacadas de los anuarios de la universidad y demás. Pero lo que empezó como una broma de pronto fue cobrando forma la forma de una red social al uso. Pero en ese momento ya había redes sociales, ya existía Hi5, ya existía MySpace. ¿Por qué una triunfó y sigue existiendo y cada vez es mejor y las otras desaparecieron por completo? Porque Facebook tuvo la habilidad en ese momento de escuchar lo que los usuarios querían. Cuando los usuarios empezaron a dejar de votar caras para querer escribir sobre esas caras, Facebook agregó las cajas de texto para que ellos publiquen. Y unos meses después se dieron cuenta que la gente no estaba publicando sobre las caras, estaban publicando sobre ellos. Ellos querían contar qué pasaba con ellos. Ellos querían hacer grupos, agregar amigos. A ellos no les interesaba seguir votando las caras. El chiste de las caras ya había pasado. Mientras tanto, en una galaxia muy cercana, Hi5 se había convertido en una especie de tablero de anuncios y MySpace en un cambalache donde valía todo. Con la idea de atraer más usuarios agregaron colores, agregaron HTML, cajas de texto en HTML y si no tenías cuidado terminabas con código inyectado en tu computadora. Porque la gente pegaba el HTML y vos abrías la página y te aparecían cientos de banners y de estas figuras con movimiento y demás y terminó siendo un cambalache. Terminó siendo cualquier cosa. Le podías cambiar el color a tu página, le podías hacer un montón de cosas. Pero no era lo que la gente quería. La gente quería compartir cosas. Y entonces Facebook fue ganando cada vez más gente y fue dejando atrás a las otras redes sociales que en lugar de escuchar a la gente, escuchar a su público se esforzaban por agregar funcionalidades que a ellos se les ocurrían. A los programadores, a los creativos, a los de marketing. Pero ninguno escuchaba afuera qué es lo que el mercado estaba pidiendo. Qué es lo que tu cliente, qué es lo que tu usuario está pidiendo. A nosotros 10, 15, 16 años después nos pasa lo mismo. Las probabilidades de que creemos un Facebook hoy son muy pocas. No son, no es imposible. Igual hoy tenés una idea, la pegás y en un par de años sos millonario. No estoy diciendo que no pueda pasarte. Estoy diciendo que tenés que estar muy atento, muy atenta a lo que el mercado necesita para que las probabilidades de que eso te pase sean ciertas. La gente tiene la costumbre de que cuando quiere desarrollar un producto empieza por lo que ellos lo que a ellos les gustaría. Y no es así como se desarrolla un producto. Un producto empieza y termina por resolver un problema. Tenemos que resolver problemas y problemas ahí afuera hay cientos de miles de millones. Hay que estar atento nada más. una vez me preguntaban de dónde saco las ideas para los lives. Las ideas para los lives salen de los libros que leo, de los blogs que leo, de los posts, de las noticias, de las preguntas que me hace la gente. En ingeniería, en sistemas, cuando se están programando routers, switch, pix y demás, hay algo que se llama modo promiscuo, que es abrir todos los puertos de comunicación de un router para empezar a cerrarlos con las reglas que queremos utilizar hacia afuera y hacia adentro de nuestra red. El modo promiscuo es todos los puertos abiertos escuchando absolutamente todo lo que pasa. Yo hago eso, yo vivo en modo promiscuo, yo escucho absolutamente todo lo que puedo, no todo lo que pasa, porque eso es imposible, pero escucho todo lo que puedo y cuando creo haber escuchado lo suficiente, me retiro y en el silencio es donde produzco contenido, donde trato de analizar lo que escuché, trato de ver si lo que escuché sirve para mi público y a partir de ahí con mi equipo definimos productos, definimos servicios, definimos cosas nuevas, pero basados en la conversación con nuestra gente, basados en la conversación con el público, basados en lo que escuchamos con el mercado, no importa si existe o no el producto, eso da igual, la mitad de la gente desecha ideas porque el producto ya existe, no, no voy a crear esto porque ya existe y además tiene mucho éxito, seguro que tienen todo el éxito que puede, porque igual si se te ocurrió algo y no lo estás desarrollando, estás perdiendo la oportunidad de que una cuota de mercado sea tuya, pero tenés que escuchar tu saber lo que querés hacer o lo que tenés que hacer, la mayoría de ustedes no tienen idea de cómo empezar un producto y no lo sé porque lo esté adivinando, lo sé porque hicimos las preguntas en los grupos y el 18, 19% contestó esto, no tengo idea por dónde empezar, yo te digo por dónde empezar, empezá escuchando a tu público, la cosa que podés hacer es preguntarle a la gente en qué te puedo ayudar, dentro de tu nicho, dentro de tu mercado, dentro de lo que sabes hacer, cientos, si no miles de personas te van a dar una respuesta y empecé a enfocarte en las respuestas que más se asemejan con lo que tenés para aportar y entonces vas a poder crear un producto y ese producto te va a llevar a otro y a otro y a otro y no tenés que crear 50 productos juntos alcanza con que vayas mejorando tu producto pero si no definís dónde tenés que estar si no definís quién es tu público si no definís qué es lo que tenés para aportar es muy difícil llegar a una conclusión es tremendamente difícil llegar a una conclusión si no escuchamos de manera activa a nuestro público y escuchar de boca y evitar el juicio evitar el juicio hiciste una pregunta lanzaste la pregunta deja que el resto hablen deja que los demás hablen yo veo en cientos de grupos preguntas hechas donde la persona que hizo la pregunta empieza a contestar la respuesta de la gente y en lugar de agradecer el aporte a discutir por qué ellos no tienen razón qué más da si tienen razón o no robert kiyosaki dice que puedes ser feliz o tener razón har becker dice que puedes ser millonario o tener razón querés tener razón vas a morir pobre como las ratas o o podés cerrar la boca evitar el juicio escuchar de manera activa lo que te está diciendo la gente y crear el mejor producto sobre tu nicho de mercado todos esos productos exitosos que ustedes ven ahí afuera son el resultado de haber escuchado de manera activa al mercado todos esos productos obviamente que hay una buena idea detrás pero cuando no investigas quién es tu público cuando no investigas quién es tu gente cuando no investigas a dónde está realmente tu mercado te estás perdiendo la mejor posibilidad de hacer cosas nosotros empezamos con estos lives en febrero cuando cuando pasaron dos meses o tres de los lives y la gente empezó a ver que no se terminaban un montón de expertos que se pusieron a hacer lives todos los días todos los días y me encanta porque yo no creo que haya una competencia yo creo que todos tenemos algo que aportar y cuando hacemos lives cuando entregamos contenido de valor cuando podemos participar a la gente con ese contenido de valor estamos ampliando nuestras posibilidades mi viejo decía que para acá roto y indescosido y yo creo que sí la gente que me escucha a mí no escucha al resto y al revés y cada uno tiene su público entonces hay lugar para todos hay 7 mil millones o más de 7 mil millones de almas en este mundo de las cuales la mitad están conectadas a internet y el 26% hablan en español no hay un mercado más grande entonces hay lugar para todos tienen que dejar de pensar en esto ya está hecho aquello ya está hecho lo otro ya está hecho porque lo pueden hacer genial lo pueden hacer de manera genial pero tienen que darse la oportunidad de que sea así y eso lo pueden hacer únicamente escuchando el mercado únicamente escuchando lo que el mercado necesita lo que tu cliente lo que la gente que te sigue necesita hay que dejar hay que dejar de estar pensando en lo que uno quiere entregar para ver qué es lo que la gente está esperando recibir si o si estamos de acuerdo comentenmelo chicos acuérdense últimos cuatro días cuatro días para registrarse en 30 días para el éxito dentro de media hora tenemos la llamada del 7Field Coaching los espero a las 10 de la noche hora de España gracias a todos por estar ahí gracias por acompañarme siempre abrazo fuerte si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de Facebook